Bueno, pues profesores y profesoras, muchas gracias por haber venido hoy a este conversatorio en el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje. Estamos muy contentos de que, a pesar de que el quórum no es el más grande, pues de todas maneras, como dice el decano, lo importante es no hacer el monólogo, sino tener un interlocutor y con ustedes va a ser muy valiosa esa conversación. Para quienes no nos habían visitado antes, no sé si todos conocían dónde estamos, estamos en el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, hasta el año pasado nos llamábamos Proyecto 50 y por una serie de transiciones paulatinas que se están dando en la universidad, pues hemos pasado a tomar ese nombre, que de hecho fue nuestro subtítulo siempre, Proyecto 50, Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje. Ahorita lo adoptamos como el nombre oficial y lo que queremos es como un doble sentido. Por un lado, con ese cambio de nombre, estamos buscando ampliar el horizonte de lo que hacíamos en Proyecto 50, muy enfocado en el uso educativo de las tecnologías. Por supuesto, sigue siendo uno de los frentes importantes de este espacio, pero también queremos ampliarlo a entender este espacio como un espacio de hablar de aprendizaje activo, hablar de pedagogía, hablar de la didáctica de las disciplinas y esa es la razón por la que también en el cambio de nombre queremos empezar a evocar un poco eso. Profesor, bienvenido y si quiere por aquí, bienvenido. Perfecto. Para la tarde de hoy nos acompaña Manuel Esteban Acevedo, el decano de la Escuela de Administración de la Universidad, en este conversatorio que hemos denominado, como ven acá, Kratos, Evolución en las Buenas Prácticas de Aprendizaje Experiencial. Manuel, como decano de la Escuela de Administración, se graduó como negociador internacional de la universidad, posteriormente realizó sus estudios de especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y otra en Economía, así como una maestría en Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo en la Universidad de Los Andes, todas las anteriores. Durante la trayectoria que ha tenido aquí en la institución, ha sido también director del Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo, que ahora es la Dirección de Innovación, fue director de AFIT Bogotá y decano de la Escuela de Administración, que es el cargo que actualmente desempeña. Como ven, pues esta sesión que vamos a tener hoy está siendo grabada y por esa razón, además de grabada, transmitida en línea, es que estamos, tanto Manuel como yo, con el micrófono, por eso queremos que si en el momento en que empecemos esta conversación, ustedes quieren hacer una pregunta o tienen una intervención, nos pidan la palabra para darles el micrófono y que toda nuestra interacción quede grabada, también para garantizar un poco la calidad de esa transmisión. Pues Manuel, muchísimas gracias por estar hoy acá, a pesar de una agenda tan apretada como sabemos que siempre mantienes, te agradecemos mucho la, digamos, voluntad de seguir adelante, a pesar de que tengamos un quórum pequeño el día de hoy, pero creo que es en honor también a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Mónica, el laboratorio, pues un agradecimiento muy especial porque siempre han estado muy pendientes de esta iniciativa y a los profesores que están aquí presentes, con el mayor de los gustos hablar de lo que es aprendizaje experiencial, de lo que hemos aprendido en la escuela de administración, que es un espacio abierto a toda la universidad, siempre es un orgullo y es un sentido de responsabilidad, porque tenemos a estudiantes de diferentes escuelas participando con los nuestros en esta iniciativa particular, que creemos es muy valiosa para ellos, pero va a ser muy valiosa para el futuro de AFIT y el sistema educativo. De acuerdo, a propósito de lo que mencionas sobre la diversidad de escuelas que participan en esta iniciativa o de programas que participan, ahorita estábamos hablando con la profesora, ¿me recuerdas tu nombre? Ana, con la profesora Ana, que viene de la escuela de Derecho, y me decía como, ay, ¿será que este sí es el conversatorio para mí? Estoy en el lugar que decir, yo le decía, claro que sí. Entonces, para iniciar, yo quisiera, decano, que nos contara un poco a grandes rasgos qué es Kratos. Ok. La génesis de Kratos, creo que algunos de ustedes la han escuchado, pero en caso que no, voy a hacer una versión intermedia, no la más larga, pero tampoco la más corta. Yo fui nombrado decano de la escuela de administración en diciembre del, estamos en el 18, 7, 6, diciembre del 2014, creo, 14 o 15, una de dos. Y cuando empecé a ejercer, como decano de la escuela de administración, una de las reuniones, varias de las reuniones que tuvieron lugar fueron con empleadores. Entonces, a los empleadores yo les preguntaba, ¿cómo se sienten ustedes con los egresados de la escuela de administración? Y la respuesta es, bien. Y un silencio. Entonces, yo dije, eh, no, venga, venga. Explíqueme el silencio. No, 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 bien, bien. No, 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 tranquilo, con confianza. Dígame, dígame usted qué está sintiendo. Y ese qué estoy sintiendo, terminaba siempre en dos grandes categorías. Vienen lo técnico, saben los modelos, saben hacer las proyecciones de la empresa, son buenísimos consiguiendo una estrategia comercial, pero se quiebran ante una dificultad. Son muy jóvenes, quizás. Les cuesta trabajar en equipo. El trabajo bajo presión no es el mundo en el que ellos son fuertes. No conocen muy bien de ciertas herramientas tecnológicas y les cuesta aprender de tecnologías. En conclusión, lo que uno entiende como competencias blandas, competencias siglo XXI. Vienen lo técnico, que es la promesa general de nuestros planes de estudio, pero débiles en estos otros elementos que son determinantes de su éxito en este momento en las organizaciones que los están contratando. Con esa idea en mente, coincidencialmente por esos días, había una reunión de decanos, hay una red nacional de decanos que se llama SCOLFA, la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. Hubo un evento, ese evento se hace una vez al año en diferentes ciudades del país. Yo no recuerdo si en esta ocasión fue, pero fue en Bucaramanga. Y en un almuerzo, yo estaba recién llegado en mi rol y estaba conversando con mis colegas actuales y les decía, miren lo que me pasó en esta conversación. Y uno de los veteranos, cuyo nombre por hoy de razones no voy a mencionar, dijo, Manuel, no se enreden, nadie va a dejar contentos a los empresarios. Yo no sabía si responderle, si no responderle, pero a mí me creó mucha inquietud esa respuesta, porque en alguna medida sentí que algunos actores representativos de la enseñanza en la administración de este país están diciendo, ese es el estado de las cosas y no tenemos cómo intervenir. Yo creo que como universidad no podemos quedarnos tranquilos ante las cosas y yo creo que como escuela de administración, en los ya casi 60 años que vamos a cumplir, estamos hechos es para asumir retos. Entonces, no quedé satisfecho con esa respuesta, no lo interpelé, lo dejé tranquilo, simplemente sentí con la cabeza y cambió la conversación de rumbo. Y al regresar acá a la universidad en Medellín, estuve conversando con algunos de los profesores, que hoy hacen parte de lo que es el Comité Central de Cratos, yo les decía, hombre, ¿cómo podemos lograr despertar este tipo de miradas, perspectivas, habilidades en nuestros estudiantes, que al final del día serán nuestra carta de presentación ante la sociedad? Como todos sabemos bien, en la universidad de años, ha venido dándose una experiencia de construcción de vehículos para competencias internacionales en temas de movilidad sostenible, los vehículos Primavera 1 y 2, y unas iniciativas muy interesantes que hacen ingeniería de diseño de productos. Y tuvimos la oportunidad de conversar con el que era el líder de ese proyecto, Jorge Barrera, y yo le pregunté a Jorge, Jorge, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes de la Escuela de Administración entren a esos proyectos? Porque entrando en esos proyectos, se ven inmersos en unas condiciones semejantes a las que se encuentran en las organizaciones. Jorge muy generosamente me dijo, mira, más que participar en el próximo Primavera, no había claridad si se iba a poder dar un Primavera 3, efectivamente no se dio un Primavera 3, o no se ha dado un Primavera 3, ¿por qué no le apuntamos a otro desafío distinto que tiene unas características en las que quizás puedan encajar mejor los estudiantes de la Escuela de Administración? Y esa carrera se llama el Illumen Solar European Challenge. El Illumen Solar European Challenge es una carrera de 24 horas de duración que se corre en septiembre en un circuito de Fórmula 1 que se llama Hoyssen-Solder, que está localizado en Bélgica, relativamente cerquita de Lovain, donde nosotros tenemos un convenio muy interesante con la Universidad Católica de Lovain, pues la universidad, administración, economía y finanzas y otras también lo tienen. Es una carrera de duración, son vehículos relativamente parecidos a los que uno encontrará o ya encuentra en el espacio de calle y con el conocimiento que ya la institución tiene adquirido en el marco de los Primaveras podemos hacer una intervención rara. Esta conversión tuvo lugar en febrero del 2016 y la carrera era en septiembre del 2016. Entonces, entre febrero y septiembre hay seis meses. Yo le dije, listo, Jorge, hagámosle. Y eso más o menos cuánto vale. Le digo, no, eso puede valer 300 millones de pesos. Yo, ok, ¿de dónde me saco 300 millones? Bueno, listo, si yo escurro los centros de costos de la escuela de administración, ahí puedo sacar 100. Alberto Rodríguez, el decano de Ingeniería, dijo, yo también podría poner algo parecido, 100. Y miremos si la universidad de alguno de los fondos institucionales que tiene podría poner los otros 100. Primer paso, conversación con el rector. Conversamos con él. El rector siempre ha encontrado en este tipo de proyectos y por eso los ha promovido y por eso la institución se ha apalancado en ellos que son ideales para poder complementar la formación que tenemos en los programas. En ese orden de ideas contamos con su aval y él nos dijo, arranquemos con la iniciativa. Había una premisa detrás y es que podríamos conseguir patrocinio empresarial porque 300 era el case, pero en realidad eso terminaba valiendo como 500. Empezamos el proceso, empezamos el saloneo y esas fueron las primeras decisiones que tomamos. ¿A quiénes invitar? En el modelo primavera se invita a los estudiantes que tienen ciertas competencias que se estima las tienen porque tienen unas notas en ciertas materias. Nosotros dijimos, no, al que quiera. Esa es una decisión que tomamos. El que quiera estar, que esté. Ah, ¿se ha perdido materias? No importa. ¿Qué tiene promedio de 5? No importa. O sea, al final del día cuando esté en una organización que es lo que estamos tratando de simular, se va a encontrar con ellos. Entonces, si desde ahora puede empezar a trabajar con ellos, mucho mejor. Y el que tiene 3.5 de promedio es que quizás tiene otras formas de aprendizaje que nos cuesta a nosotros poderlas evidenciar en el espacio del aula de clase. El que tiene un promedio de 5 es que tiene unas competencias o unas formas de aprendizaje para las cuales el aula de clase le funciona, pero tú lo pones en una organización ante ciertos niveles de ambigüedad que hay ahí y ese se revienta. Entonces, chévere que estén combinados de ambos. ¿De qué semestres? Cualquiera. ¿De primer semestre? Sí. ¿De último semestre? Sí. Cualquiera. El que quiera. El que quiera entrar, que entre. Entonces, empezamos en un proceso de saloneo. Ah, ¿y de qué carreras? De todas. De todas las carreras de la universidad. Porque aquí no los estamos buscando porque sepan hacer un carro, sino los estamos buscando porque son capaces de participar en una organización que hace carros. Y eso necesita abogados, eso necesita músicos, eso necesita ingenieros, eso necesita administradores, negociadores internacionales, contadores y todos los demás. No necesariamente etiquetándolos en que si tú eres estudiante de administración solamente vas a hacer las compras, sino en un momento determinado somos un equipo. Y si hay que hacer un trabajo técnico y a ti te toca salir y pegar con tus manos o pintar, pintas y pegas. Hacer con las manos genera un proceso de aprendizaje mucho más consolidado. Hicimos el saloneo, levantaron la mano los estudiantes y empezaron a participar en el desarrollo del proyecto. La historia de Cambria es una historia muy bonita porque terminó convirtiéndose en, ya no había seis meses, había 90 días, es decir, había tres mientras empezamos con todo este tema y el reto fue más o menos, ustedes tienen 90 días para diseñar, hacer, despachar y correr un vehículo electrosolar en Bélgica. Fuimos a las empresas a hablarles de la historia porque necesitábamos un componente de recursos que ya sabíamos que lo necesitábamos. Y ellos se consiguieron las citas, se consiguieron citas en empresas grandes, pequeñas, medianas, nacionales, locales, internacionales e iban a las citas y no cuajaban. Yo, pero ¿por qué no cuajar? No entiendo si estos muchachos están haciendo algo que va a redundar en que sean mejores profesionales. Y tuve la oportunidad de conversar con una persona con la que ellos se reunieron, a la que le tengo cierta confianza. Yo le dije, vení, ¿cómo los viste? No, el proyecto es espectacular, sus muchachos son del otro mundo, me los quisiera en mi compañía. Yo, bueno, y si eso es así, ¿por qué no los financiás? Me dijo, Manuel, ¿vos sí crees que sean capaces? Pues, decime, ¿vos crees que en 90 días ellos van a ser capaces de hacer eso? Y yo le dije, sí, son mis alumnos, yo sí creo, pero no te preocupes, entiendo que tengas tus temores frescos. Ese día entendí que en esa versión no íbamos a tener patrocinio. A ese día entendí que por ahí no iba a ser. Entonces, enfoque las energías y debo decir que el apoyo de la universidad fue súper valioso porque nos permitieron licuar, ahí sí licuamos cuánto centro de costos tenía un peso disponible y con eso terminamos apalancando lo que fue el proyecto Cambria. Cambria, con todas sus dificultades, los motores no les iban a llegar, les llegaron el último día a la última hora, la fibra de vidrio no les iba a cuajar, les cuajó la última noche a la última hora. Cuando fueron a montar el vehículo en el carro la suspensión se partió, tuvieron 24 horas para rehacer la suspensión y la rehicieron. Cuando el vehículo iba a salir, ya se había coordinado con la aerolínea, iba a salir de Río Negro a Bogotá, de Bogotá a Amsterdam, la suspensión se partió, entonces no pudo coger ese vuelo, entonces finalmente la volvieron a hacer, la montaron en la grúa, la grúa se fue para el aeropuerto, llegó tarde, entonces no, que siga para Bogotá, no es que este carro no puede seguir para Bogotá, tiene que volver a Medellín, entonces vuelva para Medellín, pasó la noche por allá en un parqueadero en Guarne, al sol y al agua, Dios mío, bueno, listo, métale, está bien, lo descarga, salió, esa era la época de lluvias y derrumbes, llegó a Bogotá como a las 2 de la mañana, por fortuna la universidad tiene una relación muy estrecha con la Policía Nacional por los cursos de acompañamiento que hacemos a la promoción de generales y mayores, yo había sido profesor de uno de ellos, una persona en AFIS Bogotá que es súper especial, Marlen y María Lucía quien trabajaba en esa época, yo Marlen, háblate con el general de antinarcóticos, ¿quién nos va a creer que eso es un carro y que eso es legal? Pues, ajá, sí, un carro, sí, de hecho por estudiantes, ah, sí, pavelica, claro, venga, a ver, abrámoslo, y venga, a ver, abrámoslo, es que perdemos el avión y nos desbaratan el trabajo, entonces se habló con ellos, listo, perfecto, sí, lo entendemos, el carro llegó a la pista, eso era carga peligrosa, las baterías son carga peligrosa, había que enviarlas descargadas, la batería llegó allá, ellos la terminaron de armar, los muchachos llegaron por diferentes rutas, unos por Venezuela, otros por París, unos se los pagaron los papás, otros se los consiguieron con rifas, otros del presupuesto del proyecto los pudimos apalancar, allá llegaron los jóvenes y cuando llegaron los jóvenes con su vehículo, que es el que se ve en estas imágenes, que es, lo tenemos nuevamente aquí en el campus de la universidad, lo estamos utilizando para actividades de promoción de los pregrados de AFIT, los comisarios de carrera que tenían que dar el visto bueno para la carrera empezaron a hacer preguntas, preguntas tales como, ustedes que estudian, entonces, dos chicas decían, mercadeo, ingeniería, negocios internacionales, psicología, ellos como que, como que no entendían, como vengan, como así, ustedes no son todos ingenieros, no, no, ellos son los ingenieros, y señalaban a sus compañeros que son ingenieros, ok, y en qué nivel están, pregrado, pues, ninguno tenía postgrado, decían, pregrado, y ustedes hicieron este cargo, sí, sí, nosotros lo hicimos, y ellos como que no les cuadraban la cabeza, oye, y cuéntenme, ¿cuánto les costó todo esto? Entonces respondía el que más había de presupuesto, es un estudiante de negocios internacionales, de hecho, decía, no, incluyendo los espaguetis que nos estamos comiendo, 150 mil euros, y ellos, no, ellos se rascaban la cabeza, ellos como que no, no les funcionaba, entraron al PIT, a su lado estaban los estudiantes de Cambridge, al otro lado estaban los estudiantes de Torcu, al otro lado estaban los estudiantes de Bojum, o sea, las principales universidades, esas que aparecen en el Times Higher Education, en el índice de las 100 primeras, nosotros estamos de las 500 para abajo, los compañeros de ellos son los estudiantes de las 100 primeras, y la historia de estos colombianos se volvió como un objeto de admiración por parte de todos los demás, y nació algo que no habíamos previsto, pero que por fortuna sucedió, y es una extensa red de colaboración entre todos, no vea, es que no nos está cuadrando la carga de las baterías, entonces los holandeses pasaron dos noches derechos con ellos, ayudándole a cargar las baterías, ellos hablando alemán e inglés, y estos hablando español e inglés, los de Cambridge, todo, hoy los jóvenes me muestran su Facebook y sus compañeros cambiaron de una manera sustancial, ya su red de relaciones es otra, ya su red conversacional es otra, ya su red de comprensión del mundo es otra, pero este proceso de ayuda terminó en que uno de los comisarios de carrera les dijo, venga, venga, es que yo no me quedé tranquilo, y lo llevó al equipo de Onda Solar, donde de hecho viene egresado de la universidad que está estudiando doctorado, que hizo parte de uno de los proyectos Primavera, y él les dijo, vean, yo les voy a hacer una analogía, ustedes que estudian, y le pregunto a los que estaban ahí en el PIT, maestría en diseño automotriz, doctorado en diseño automotriz, eso es lo que se estudia para estar en esta carrera, decía el comisario, ¿hay estudiantes de pregrado? Sí, había tres o cuatro, ¿cuál es el rol de ustedes? Mantener el herramental organizado y el PIT limpio, eso es lo que hacen los estudiantes de pregrado, eso es lo que hacen los estudiantes de maestría, ¿qué hicieron ustedes del vehículo? Le decía Onda Solare, no, nosotros hicimos el diseño por computador y le enviamos los planos a Ferrari y Ferrari nos entregó el carro armado, o sea, nos lo entregaron listo para competir, así es como se hace, ¿y cuánto les valió el proyecto? No, solamente el componente del vehículo, dos millones de euros, más todo lo demás, estamos hablando de tres millones de euros aproximadamente, entonces los comisarios hacían el contraste como ustedes, de pregrado, mitad mujeres, mitad hombres, porque en estos otros equipos es 10% mujeres, 90% hombres, de pregrado, diferentes disciplinas viniendo de América Latina, hacen un carro y lo ponen en la pista, el carro no pudo salir en esa ocasión al momento de la largada porque todavía tenía asuntos técnicos por resolver, finalmente vino a salir como a las 5 horas, ellos por diseño pusieron un motor por cada llanta y eso era una máquina, o sea, eso era un león ruido, cuando salió ese carro a la pista, ¡fu! cuentan los que estaban en la torre de control que hay un trazado del circuito y con luces aparecen las posiciones de todos los vehículos y uno ve el movimiento de los vehículos en la medida que la luz se va moviendo a lo largo de la pista, cuando salía Cambria se encendía la luz y se apagaba y después se encendía en otro lugar y se volvía y se apagaba y decían los de la torre de control ¿a qué velocidad va Cambria? y se escuchaba por radio a los demás equipos diciendo ¡gaste gasolina, gaste energía, gaste energía, gaste energía, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar! o sea, la preocupación de todos los equipos fue estos salieron y nos van a acabar a todos, obviamente un diseño, un vehículo diseñado en 90 días por estudiantes de pregrado es susceptible de fallos y el vehículo falló, falló en pista, estuvo en pista alrededor de 25 minutos, se incendió, salió fuego por todos los lados y entonces salieron estos muchachos botados bueno, afortunadamente no les pasó nada los recogió el equipo de emergencias llevaron el equipo al pit y pusieron su último post de la noche en Facebook porque están en transmisión en vivo y dijeron se acabaron los milagros el vehículo quedó guardado en el pit stop y todos se fueron a sus lugares donde estaban durmiendo las chicas se comieron todo el helado que había en la nevera y los muchachos se tomaron toda la cerveza que había en la nevera y se echaron a dormir y se quedaron dormidos tres meses de altísima tensión porque uno de los compromisos de Cambria ahorita les explico el paso a Kratos es ustedes pueden hacer esto pero no me pueden faltar a clase o sea, yo no le puedo decir a sus papás miren el carro tan maravilloso que hicieron sus hijos pero te tengo una noticia debes pagar otro semestre adicional porque tu hijo se tiró el semestre académico no esto es un complemento al escenario de aula de clase entonces ellos respetaban ese compromiso ellos se ayudaban entre sí iban a clase de cálculo y no entendían entonces llegaban los que eran más avanzados les decían venga, venga, yo les explico eso es así hacían ejercicios juntos hacían trabajos entre ellos aprovechando lo que es el escenario de formación de Kratos con sus actividades y responsabilidades académicas lloraron sus ojos se comieron el helado se tomaron las cervezas y recibieron la llamada los necesitamos a todos en la pista todos medio arreglaron como pudieron se fueron para la pista y los hicieron dar el vehículo Cambria iba en una cama abajo dio la vuelta al circuito y después se entregaron los anuncios de los ganadores entonces el ganador de la chicana el ganador de la vuelta más rápida el ganador de la carrera y luego dieron un premio al espíritu de la competencia y ese espíritu de la competencia es una votación y por primera vez en la historia del concurso fue unánime y los ganadores del espíritu de la competencia fue de Colombia el cambio team y se ganaron el trofeo me llamaron por teléfono me dijeron decano le fallamos a la universidad y yo a ver qué pasó no, no ganamos la carrera y yo pero qué pasó entonces me contaron lo que les acabo de contar y yo les dije a ver dos preguntas muy sencillas tú aprendiste más de tu profesión y de ti sí mucho más ok tú aprendiste de las otras disciplinas y cómo interactúas con ellas sí ya las entiendo y yo perfecto nosotros no íbamos a Bélgica a ganar la carrera si eso pasaba maravilloso nosotros íbamos a ganar con la carrera y estas son iniciativas de aprendizaje ellos regresaron entonces con su maleta llena de aprendizajes con su trofeo y con una pregunta cuál es el próximo reto entonces ya se nos devolvió la pelota a nosotros bueno si ya hicimos esto una vez lo vamos a dejar ahí o lo vamos a continuar y entendimos que debíamos hacer lo que nos encanta en la escuela de administración crear una estructura organizacional una estructura organizacional que dé soporte a un portafolio de iniciativas de esta naturaleza donde converjan estudiantes con miras a tener unos procesos claros de aprendizaje en el marco de unas competencias en las que tenemos que tener un desempeño de ahí entonces eliminamos el nombre Cambry asumimos el nombre Kratos costeamos el valor del proyecto y entendimos obviamente lo que la universidad ustedes me van a entender cuando se los diga dijo sí pero te traes la plata o sea otra de estas no te dejamos hacer y yo tranquilo lo tengo clarísimo si yo me traigo la plata hacemos el proyecto entonces ya con ese marco conceptual con esta historia para contar fuimos a tocar las puertas y logramos a nuestros patrocinadores que son Postobon RCN Televisión y el grupo TCC quienes se comprometieron pusieron una plata y nos permitieron lanzar el 11 de septiembre el programa Kratos Kratos es un programa que incuba proyectos en los proyectos están los estudiantes aprendiendo mediante su vinculación a organizaciones ad hoc que tienen que cumplir con un desafío de altísimos niveles de complejidad entonces los tres grandes proyectos que tenemos en este momento es el Global Space Balloon Challenge que es lanzar un satélite al espacio volvemos a Bélgica ya no con un carro diseñado en 90 días el carro ya ya está tomando forma y participamos en el Student Cluster Competition que es una competencia de programación de supercomputadores en Estados Unidos eso es Kratos hoy pues me queda uno como sin palabras después de escuchar semejante recorrido y efectivamente el nombre de esta conversación que nos reúne hoy que es la evolución del aprendizaje experiencial creo que fue muy bien descrita por lo que el decano nos explica frente a cómo algo que inició siendo siempre un proyecto pedagógico es decir siempre un proyecto de enseñanza y aprendizaje detrás del reto escaló a un siguiente nivel impresionante de constituirse como un digamos una organización como dice el decano que permitiera no solamente la experiencia de enseñanza y aprendizaje sino que además la cercanía con lo que puede ser realmente el mundo de la profesión para cada uno de estos estudiantes desde el derecho desde la ingeniería desde la economía en fin todas las multidisciplinas pues que se conjugan acá justamente contando este testimonio supimos que estaban la semana pasada en un evento en Perú ¿cierto? entonces queríamos indagar un poco por eso cómo les fue en Perú muy bien a uno siempre le da bien por allá hay una red de escuelas a nivel mundial se llama GBSN Global Business School Network ¿quiénes estamos ahí? estamos universidades que tenemos escuelas de negocios o escuelas de negocios de universidades que sentimos tenemos algo para aprender y compartir entonces está el MIT está Sloan está bueno Maryland están las grandes de Estados Unidos están las europeas está Leipzig están las asiáticas y de América Latina solamente hay poquitos hay poquitos en el caso de Colombia estamos la sabana los andes y nosotros y en el caso de Perú esta es San que es muy interesante de Chile hay un par y ellos están haciendo unos summit como unos encuentros acerca de aprendizaje experiencial entonces conocieron de esta historia porque la presentamos de hecho en la reunión anual que ellos tienen que se hizo el año pasado en Washington contamos lo que estábamos haciendo en términos de Kratos les llamó muchísimo la atención y nos dijeron creemos que este es un aprendizaje muy interesante para las universidades cómo se diseñan se operan y se mantienen estas iniciativas de aprendizaje experiencial que encontramos la mayoría de universidades hacen aprendizaje experiencial entonces hacen consultoría empresas está bien la mayoría de universidades hacen aprendizaje experiencial viajes de inmersión está bien la mayoría de universidades hacen aprendizaje experiencial tienen juegos de rol y simulación está bien pero una cosa como estas decían no no, no pues esto es demasiado complicado de poner en marcha y yo les decía no, no es tan complicado ¿por qué no es tan complicado? primero porque lo que uno necesita es encontrar cuál es el rol de cada cual ¿a qué me refiero? ¿cuál es el rol de la empresa patrocinadora? y esta fue una decisión de diseño no vamos a resolver los desafíos de la empresa ¿por qué no vamos a resolver los desafíos de la empresa? porque para eso tenemos nuestra unidad de innovación porque para eso tenemos la investigación de la universidad porque esto genera conflictos en términos de propiedad intelectual porque entonces la empresa no se vuelve la patrocinadora sino que se vuelve el jefe y un jefe muy cansón porque cuando tú estás recibiendo de la empresa y tienes que darle a ella algo a cambio tienen todo el derecho al mundo para ser lo más exigentes que son que se quieran ser y por norma general las empresas como las organizaciones no tienen claramente definido cuál es el problema al que se enfrentan entonces dejan palabras muy abiertas donde cabe todo y tú nunca eres capaz de darle la respuesta concreta que estabas buscando entonces ¿cuál es la promesa a la empresa? usted necesita un tipo de profesional diferente ese tipo de profesional diferente se hace en una combinación de estrategias de aprendizaje unas en aula de clase creemos en el aula de clase valoramos el aula de clase nos gusta el aula de clase defendemos el aula de clase y siempre tendremos aula de clase si usted empresa viene a decir que lo que hay que hacer es acabar con el aula de clase yo le digo no soy su interlocutor ahora bien además del aula de clase necesitamos otros espacios entonces yo te invito a que me ayudes a o a ser viable estos espacios la combinación de aula de clase más el aprendizaje que se da en estos espacios te produce a ti el profesional que necesitas para que tú puedas enfrentar los retos que tienes de cara a futuro eso lo entendieron los patrocinadores segundo que le dimos a los patrocinadores aquí estamos mostrando una manera de ser de EAFID que es muy distinta a la de las demás universidades de este país yo no puedo decir de todas porque no las conozco todas pero las que sí conozco que son un número no menor no tienen esta lógica no tienen estos espacios no tienen estos profesores no tienen esta infraestructura no tienen este compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes no tienen esas declaraciones del reglamento en el que el estudiante es libre de asistir a clase no y no es porque nos estamos relajando y queremos que ellos se vayan sino porque es una invitación a que nosotros hagamos del encuentro en la aula de clase un momento mágico que el estudiante dice a mí no me importa yo no vengo por la asistencia yo vengo porque es que esto es súper especial entonces esas universidades en Colombia no tienen eso nosotros sí lo tenemos nosotros tenemos ya unos objetos el vehículo Cambria y vamos a ir a visitar ciudades del país con el carro tú quieres tener tu logo en ese carro esto es un vehículo de marketing muy potente entonces la empresa dice me sirve como un tema de para encontrar los talentos que requiero y me sirve para poder pegarme una historia que es altamente atractiva para los jóvenes y las jóvenes de este país de cara a los planes de estudio que son otros clientes nuestros para nosotros los coordinadores de programas son unos clientes internos súper importantes cuál es el perfil de egreso que tú prometes cuáles de esas características de ese perfil de egreso sientes que nosotros debemos o podemos fortalecer desde Kratos y eso se me convierte en los instrumentos de medición entonces nosotros tenemos un equipo que ahorita me voy a referir a él el que se encarga de esa tarea y finalmente tú tienes también como programa o alrededor de cada uno de los proyectos es qué tipo de aprendizajes técnico tecnológicos pueden derivarse de ahí que tengan valor para la universidad o tengan valor para la industria entonces la industria te financia y a cambio de su financiación recibe talento y recibe exposición mediática los jefes de programa te ponen estudiantes y a cambio reciben estudiantes mejor formados para acercarse así a lo que es la promesa social que hacemos desde los pregrados y desde las áreas científico-tecnológicas de la universidad es qué tecnologías quisieras que probásemos o qué aprendizajes quisiéramos que te diéramos para que contemos con tu respaldo y con tu apoyo entonces cuando tú tienes claro esos tres actores que son básicamente los que necesitas para poder hacer viable esto este te pone laboratorios espacio físico este es el centro de laboratorios de la universidad sin el que no podríamos hacer nada de lo que nosotros nos hemos imaginado inventado estos son los coordinadores de programa quienes finalmente son los que nos dicen con mis alumnos puedes o no puedes hacerlo y estos son los patrocinadores dijimos ok cuáles son las cuatro grandes funciones que tenemos que poner en marcha cada proyecto tiene que tener un presupuesto una ejecución presupuestal y esto se hace con una lógica de proyecto entonces el profesor Juan Esteban Escalante del departamento de organización y gerencia que maneja el tema de operaciones es el responsable del diseño de las metodologías que cada proyecto tiene que seguir entonces estos muchachos están aprendiendo de planeación presupuestación seguimiento desviaciones análisis de riesgo y yo me fascino ver estos jóvenes tercer semestre quinto semestre que ya te están hablando de desviación con relación a la ruta crítica del tanto por ciento y las acciones de mitigación son estas que son conscientes de cómo se compra un activo y cuál es la diferencia entre activo y gasto porque utilizamos a la universidad como plataforma organizacional todas las compras se hacen a través del departamento de compras pero ellos tienen que llenar la orden de compra todos los procesos de importación se hacen a través de las importaciones de la universidad pero ellos tienen que hacer el proceso de importación la exportación del vehículo se tiene que hacer a través de el operador logístico que es del grupo TCC pero ellos llenan todos los documentos de cara a la DIAN obviamente se los revisan pero van aprendiendo de cómo hacerlo entonces aquí hay una unidad Juan cada proyecto tiene un líder de ese subsistema y este líder a su vez tiene unos estudiantes que son sus co-equiperos y van haciendo el tema de operaciones otro que para nosotros es clave comunicaciones y lo llamamos así relación con el patrocinador cómo le comunicamos a la universidad a la ciudad al país y a los patrocinadores lo que estamos haciendo entonces aquí es un equipo súper chévere que a su vez tiene equipos pequeños en cada uno de los proyectos que van llevando fotografías imágenes y en todo momento vamos manejando entonces ellos van aprendiendo a tomar fotografías a tomar ediciones a hacer ediciones a hacer relatos en este pequeño subsistema hay otro que es de ingeniería se lo hacemos con la escuela de ingeniería y todos estos proyectos tienen altos componentes de ingeniería entonces él se sienta con los equipos técnicos le revisa los planos los critica los comenta les dice busquen aquí busquen allá y están logrando procesos de ingeniería de altísima especificación y tenemos finalmente un equipo que se llama el de People and Team Analytics entonces People and Team Analytics coge estudiante por estudiante ¿cuándo entró? ¿por qué entró? ¿usted de dónde viene? ¿cuál es su historia de vida? perfecto les hacemos mediciones periódicas en función de las competencias que los planes de estudio nos dicen que debemos desarrollar para saber si están desarrollando o si no se están desarrollando y ya tenemos el diseño de un estudio longitudinal porque para nosotros lo más importante no es si lanzaron en satélite o no lo lanzaron cuando sea profesional es igual o es diferente a sus compañeros creemos que va a ser muy diferente pero eso lo sabremos en el tiempo por eso el estudio longitudinal y desde ya estamos identificando mediante una técnica econométrica que se llama pareo identificar estudiantes que son dos gotas de agua uno entró a Kratos y el otro no y ver a lo largo de sus vidas si las vidas son paralelas o hay divergencias nosotros creemos que hay divergencias digamos que la vida del estudiante promedio tendrá esta línea y la vida del estudiante Kratos tendrá esta línea y esta curva ascendiente es lo que justifica el programa pues los profesores sabemos que es lo que tienen que hacer de aquí están publicando un montón porque con esta tonelada de datos que tenemos las publicaciones salen como arroz entonces ellos están creciendo en su escalafón los patrocinadores están felices porque están encontrando gente distinta y están encontrando conexiones distintas con la industria el centro de laboratorios está muy contento porque esto lo tienen que hacer hay que hacer la capacitación en seguridad industrial allá tienen que estar todos el que no está no puede seguir mantienen todo súper ordenado son súper respetuosos y a estos jóvenes uno les empieza a ver un cambio en la actitud en el lenguaje en la postura en la seguridad que uno dice estos si van a cambiar a Colombia pues evidentemente con esta descripción también nos queda claro que la participación en un proyecto como estos es masiva es decir hay muchos estudiantes muchos profesores hay desde el patrocinio de la empresa privada también supongo muchas personas involucradas además de que sean estos tres grandes empresas como son RCN TCC y Postobón muchas empresas involucradas perdón muchas personas involucradas en este proceso y hay varias cosas como en paralelo marchando entonces la semana pasada ustedes presentando esta experiencia en Perú pero también este fin de semana si no se dieron cuenta estuvieron haciendo una prueba que de hecho tiene un nombre bastante interesante que es la prueba cautiva del globo estratosférico simulación de la misión simple 3 ¿de qué se trata este reto de Cana? eso es muy simple eso es muy simple a ver cada proyecto tiene una ruta crítica entonces ¿qué nos pasó en Cambria que no nos va a pasar ahora en Cratos? no tuvimos tiempo de probar o sea si uno tiene tiempo de probar pues se reduce la posibilidad de Facho entonces en el proyecto del Global Space Balloon Challenge ¿en qué consiste? MIT, Stanford y Michigan lanzan una iniciativa anual en un periodo de tiempo le dicen a las personas en el mundo los que quieran lanzar un globo estratosférico háganlo vamos a evaluar la mejor iniciativa más o menos 500 equipos de todo el mundo se presentan y hay dos categorías como el mejor desarrollo y el mejor desarrollo educacional nosotros estamos apuntando sobre todo al mayor desarrollo educacional entonces hay una ventana de liberación entonces el satélite que va a lanzar el equipo Kratos será liberado entre el 13 y el 30 de abril la fecha exacta está aún por definir porque eso lo tenemos que hacer en coordinación con la dirección de asuntos espaciales del gobierno nacional esto toca con la fuerza aérea colombiana con el ministerio de comunicaciones porque usted no puede lanzar simplemente un globo pues usted lo lanza y resulta que eso es espacio no sé está en la ruta de aproximación a un aeropuerto y usted puede causar una catástrofe con altísimos costos para vidas humanas y todo lo demás entonces posiblemente lo lancemos desde ay como se llama este pueblo por Dios ya me vendrá a la mente San José de la montaña creo que allá es que lo vamos a lanzar porque los vientos harán que el globo se desplace hacia los llanos de Cuivá y allá es donde nosotros tendríamos que hacer el rescate la simple 1 fue la primera misión que este equipo que era un semillero el semillero de cohetería lanzó llegaron a 700 metros de altura con un cohete autopropulsado la simple 2 fue el lanzamiento que hicieron a fines del año pasado ellos ya tenían la idea de hacer ese lanzamiento pero como los integramos a Kratos les dijimos ok hagan ustedes el lanzamiento de la simple 2 pero hagámoslo en el marco de un proceso de aprendizaje que les permita a ustedes el día del concurso ahí si nos la vamos a jugar del todo por el todo entonces pongan a prueba todo lo que tengan que poner a prueba ese lanzamiento se hizo desde la base de la Fuerza Aérea Colombiana en la Dorada Caldas todo iba bien se nubló a las 7 de la mañana que era la hora del lanzamiento pero igual había que lanzarlo y ¡fua! y se salió para arriba las imágenes después de ver esa lata subiendo al espacio son espectaculares se ve la curvatura de la Tierra los rayos solares cuando va pasando por las diferentes capas de nubes y uno dice esto lo hacen pelados de pregrado de afil o sea estos son estudiantes de pregrado en la universidad a veces como a mí me cuesta como yo me pregunto cuál es el sentimiento o la visión que tienen de ellos nuestros profesores yo todavía siento que algunos profesores como que no ven lo que tenemos en ese salón de clase no ven el material del que están hechos nuestros estudiantes no ven lo que son capaces de hacer si nosotros los impulsamos a cosas grandes complejas muy complicadas cuyos están a la altura del reto salió pero falló el sistema de paracaídas el sistema de paracaídas se enredó y eso se vino abajo y no cayó donde esperaban cayó en la mitad de un bosque eso obviamente estaba emitiendo la señal y ellos dele con helicóptero la fuerza aérea no la encontraron en carro no la encontraron echando machete no la encontraron y estos muchachos vinieron con una cara de tristeza absoluta y nos sentamos y les dijimos bueno venga de todas maneras es parte del aprendizaje eso está asegurado el que no le va a gustar es a la compañía de seguros pero pues bueno podemos recuperar los bienes que necesitamos para poder armarle y están los planos están los diseños volvemos a empezar curiosamente la semana y media o antecitos a la semana recibieron un mensaje de texto en el celular un campesino oiga este número es de ustedes es que me encontré me encontré este número en una cosa que tenía dos cámaras es de ustedes si o no es como ahí me llamaron el señor si es de nosotros claro que si lo mandaron de regreso y recuperaron su condensación la llaman pues que esa es su bebé entonces con eso entendieron que les falló que no les funcionó bien como queremos romper el récord colombiano que está en 32 kilómetros queremos llegar a 35 kilómetros como tenemos un compromiso con el patrocinador y es poner una lata de manzana postobón en el espacio que sea súper bonita para que ellos puedan hacer actividades de marketing con esa como nosotros estamos ya con un equipo que no son solamente los ingenieros hay ingenieros administradores economistas en ese equipo hay estudiantes de APIT de otras universidades es un equipo muy robusto comunicación social psicología hay prácticamente de todos los pregrados de la universidad ese equipo tiene que ser espectacular y tiene que operar como un equipo de altísimo desempeño entonces lo que se dijo es ¿qué prueba podemos hacer antes? entonces hagamos una prueba de funcionamiento de los equipos y una prueba cautiva es que tú liberas el globo pero está amarrada una cuerda o sea tú lo sueltas pero no se te va a ir del todo porque tú lo tienes y luego lo bajas entonces estaban aquí el domingo 6 de la mañana midiendo todos los temas de telemetría captura de datos emisión cómo se hace el inflado del globo con las condiciones de seguridad se cerró la cancha estaban las personas del servicio médico pendientes absolutamente con todo se hizo la liberación del primer globo y se encontró que ese globo no tenía o no estaba cumpliendo con las especificaciones necesarias para poder garantizar si se liberaba como la prueba final que llegase a la altura deseada de hecho ese globo se estalló pero uno se prepara para esas cosas entonces tenían un globo de backup entonces inflaron el globo de backup unas tomas divinas del campus de la universidad de ellos de 6 a 1 de la tarde todos los equipos funcionaron bien el equipo se comportó súper bien están súper integrados verdaderamente hoy son una organización de alto desempeño ¿qué nos hace? obviamente esto tenemos que corregir en el diseño esto tenemos que corregir en el software esto tenemos que corregir en el mecanismo de impulso el globo se elevó más o menos unos 25 o 30 metros hay unas tomas aéreas súper bonitas de la universidad pero eso nos hace nosotros pensar que cuando hagan la liberación eso va a salir derechito yo de todas maneras les dije invitemos al campesino dicen pero por qué yo vuelvo y se pierde necesitamos alguien que lo encuentre es que no decano no diga esas cosas y yo no 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 pero él hace parte de la historia o sea finalmente él es parte de la historia entonces ese fue el lanzamiento con el vehículo más o menos hacia mayo debemos estar haciendo unas pruebas de ruta estamos gestionando permisos y nos dejan hacerlo en el Juan Pablo II si no nos toca irnos para el Valle del Cauca con el carro y poderlo correr ponerle kilómetros mil kilómetros mil quinientos kilómetros y poder probar todo no solamente el vehículo poder probar los sistemas poder probar el equipo poder probar los conductores poder probar la sensación de manejo ellos compraron de su cuenta lo cual me parece pues que es una muestra de lo que están haciendo en estos videojuegos la pista de Heusen Solder entonces están jugando Playstation para saber cuáles las curvas dónde se frena dónde se acelera para que cuando ellos lleguen estén familiarizados y puedan tener el mejor desempeño y en supercomputación están jugando con datasets grandes porque el desafío en supercomputación es quien logra un proyecto complejo resolverlo con el menor consumo de tiempo y energía entonces cómo se entrenan en entender un problema analizarlo encontrar las variables causales y finalmente eso lleva a un tema de programación perfecto quisiera pues anunciarles que en un ratico queremos abrir esta conversación para que no sea tan uno a uno acá sino que de ustedes también seguramente hay algunas inquietudes por formular que vayan pensando en esas inquietudes para que ahorita que abramos ese canal pues podamos hacer esa interacción algo pues que está detrás del aprendizaje experiencial y en particular en Kratos es el aprendizaje basado en retos cierto que son como dos hermanitos que van ahí caminando desde el modelo llamémoslo modelo pedagógico que hay detrás de Kratos ustedes cómo seleccionan esos retos cómo llegan a ustedes esos retos y si hay algún criterio para decir aquí hay un abanico de retos aquí hay un menú por qué este sí y por qué este no perfecto nosotros pasamos del aprendizaje basado en problemas a proyectos y estos no se han eliminado en el portafolio de la escuela de administración ni más faltaba pero sabemos que no logran el mismo grado de vinculación del estudiante con el proceso de aprendizaje voy a hacer una analogía con proyectos hemos hecho proyectos entonces una empresa nos trae al salón de clase un problema y entonces ese problema se convierte en un proyecto divides el salón de clase en cinco grupos y los cinco grupos hacen su mejor esfuerzo por dar una respuesta pero saben pues que si se implementa o no se implementa no es de ellos si se implementa medias pues no es de ellos si se implementa mal no es de ellos si se implementa bien no es de ellos entonces su curva de rendimiento siempre va a estar por debajo del potencial ¿qué tiene el aprendizaje basado en retos? es que si tú no haces bien el presupuesto no hay ida a Bélgica cha de hecho con los jóvenes del vehículo lo tenemos muy claro la universidad les garantiza el recurso eso es lo que hicimos con los patrocinadores para que ustedes tengan todos los materiales a tiempo que les permitan diseñar y construir el vehículo les garantizamos el recurso para que lo pongan en Bélgica pero ustedes tienen que llegar ustedes verán si van el carro solo el carro solo no anda ustedes se tienen que conseguir el dinero de los pasajes entonces ellos empezaron pero como así es que yo no tengo plata y es que les dijimos que no es que el que tenga plata va a ir qué equipo tiene que ir independientemente de si son o no jóvenes beneficiarios del programa SERPILO Paga que los tenemos jóvenes que vienen de los colegios de bachillerato más acaudalados de la ciudad y que tienen padres empresarios reconocidísimos que podrían perfectamente pagarle a él y a todos sus compañeros el viaje le dijimos no no es el que tenga plata va es qué equipo tiene que ir cuántas personas tiene ese equipo 16 personas el conteo hasta hoy cómo van a ser ustedes para mandar los 16 de dónde van a sacar la plata son 70 millones de pesos sí consíganselo entonces buscamos retos donde podamos poner en la mayor cantidad posible las vivencias que van a encontrar en sus organizaciones cuando se gradúe entonces para nosotros es relativamente indiferente si es hacer un submarino hacer un carro o hacer un barco o hacer un avión o hacer una casa o hacer un túnel o hacer una fábrica que produzca conservas para nosotros lo importante es cómo esto esté amarrado en un concurso no algo que nos inventemos es un concurso que ya exista que sea un concurso internacional no necesariamente fuera del país hay concursos internacionales que se hacen en el país Global Space Balloon Challenge es uno de ellos compitamos con las mejores universidades del mundo que las mejores compitan ahí allá va el MIT perfecto esa nos gusta allá va Stanford perfecto esa nos gusta allá va Cambridge perfecto esa nos gusta nos gustan esas y que tengan por definición una vocación de aprendizaje porque en todos estos concursos no son concursos patrocinados por una empresa para luego de ellos apropiarse de ese conocimiento sino que son concursos orientados a promover la apropiación y el impulso de tecnologías benéficas para la humanidad entonces en ese orden de ideas son las que tenemos ¿de dónde han salido? el vehículo electrosolar de la conversación con Jorge el Global Space Balloon Challenge los muchachos del semillero ya lo tenían y lo del Cluster Competition es algo que ya se hacía desde Apolo entonces si ellos ya tienen identificado el concurso cumple con esas características ¿qué nos vamos a poner a buscar otros? venga venga traigamos esos y los traemos bajo la sombrilla de Kratos perfecto de esa inquietud ese temor que podía surgir incluso desde la misma universidad de saber si es estudiantes del primer semestre o del quinto o del noveno o de dónde los que son más idóneos para participar en un proyecto como Kratos y la claridad desde el comienzo fue no tenemos ese tipo de filtro digamos o no tenemos ese tipo de lupa o de lente para decidir por esta razón van a entrar o no a Kratos sin embargo por la experiencia que ya se lleva hasta el momento yo quisiera preguntarle si han identificado alguna relación entre esa madurez del semestre en el que está el estudiante frente a la complejidad del proyecto es decir es ideal que los estudiantes de este nivel estén más involucrados en la parte no sé inicial del proyecto o de cual no sé alguna categoría relacionada con lo que pasa en los proyectos que se involucran o los estudiantes más maduros los que están en octavo o noveno son es ideal que se involucren en esto han encontrado algo de esta naturaleza la verdad hemos encontrado que lo mejor es el mix obviamente los estudiantes más avanzados en sus carreras tienen mejores herramientas conceptuales para poder atender los asuntos de los que se hace partícipe en el proceso pero los estudiantes de los primeros semestres tienen unas ganas de aprender tienen unas ganas de hacer lo que haya que hacer que le imponen una energía al proceso muy interesante que si hemos encontrado al estudiante académico tradicional de 4 o 5 para arriba esto le cuesta mucho le cuesta un montón porque esto es ambiguo porque esto es medio caótico porque esto es incierto porque hay cosas que no son fáciles de programar hay cosas que hay que responder en la marcha el estudiante que está más o menos entre promedios de 3.5 a 4.3 es como la media que nosotros no estamos encontrando y que han cancelado un par de materias curiosamente son los que uno suele como jefe o coordinador académico decir este muchacho le va a costar pero usted lo pone en un escenario de esta naturaleza y brillan pues son otros entonces lo que estamos encontrando es que quizás en la universidad la conversación que estamos dando es correcta es acerca de los diferentes modos de aprendizaje y la creación de diferentes ambientes para que cada uno aprenda desde donde le es mejor y generar algunos lugares de convergencia para que se reconozca el valor de la diversidad como una fuente de creación futura de valor cuando estén en la organización en la que hayan de estar en el estado colombiano en la empresa privada en su propia empresa en una ONG aquí o en Katmandú eso es lo que hemos encontrado en términos de la distribución etaria lo que si tenemos claro es por ahora no vamos a abrir los estudiantes de posgrado para los de posgrado tenemos que pensar otras cosas y ahí vienen algunas como en camino pero creemos que esto funciona muy bien para el estudiante de pregrado que de esta manera vive de una manera diferente su experiencia de aprendizaje pues me parece un hallazgo supremamente interesante además porque uno no lo anticipa hasta antes de escucharlo uno no puede anticipar mucho que esa correlación se dé es decir entre los estudiantes de mejor desempeño y una cierta aversión a ese tema de la incertidumbre lo inesperado lo caótico que efectivamente es lo que pasa en un aprendizaje basado en retos como lo que ustedes tienen y justamente en relación con eso y con lo que es el diseño curricular que es algo que nos convoca pues a todos como profesores también teníamos la inquietud de si ya esta experiencia que ha arrojado Kratos está digamos como devolviéndose hacia el diseño curricular a que me refiero hay consecuencias o hay resultados de los que ha arrojado Kratos que hayan que se estén en este momento viendo reflejados por decir algo en un rediseño de un microcurrículo o que se proyecte que van a impactar el diseño de un microcurrículo a futuro y sobre todo pensando por ejemplo en lo que está pasando ahora con la escuela de administración esa visión que tiene de renovación hay caray a ver por donde habla la discusión nosotros estamos pensando no tanto en términos de rediseñar los microcurrículos a partir del aprendizaje experiencial tipo Kratos sino un rediseño de la experiencia de estudio en la cual debemos ser capaces de ayudarle al estudiante a elegir un menú que debe es como cuando usted va donde la nutricionista y le dice vea esto de carne esto de harina esto de verduras se ve que no es mucho y esto de qué de donas que es lo que me gusta a mí de gomitas como dicen en la oficina entonces un buen menú de un pregrado debe tener esto de aula de clase y esto es lo que sabemos hacer toda la vida o sea esto sigámoslo haciendo es que está funcionando que puede mejorar claro que puede mejorar pero pero no nos vamos lanza en ristre con esto sino que pongámosle los otros complementos ok esto de aprendizaje experiencial listo esto de autoaprendizaje y esto de es lo que estamos diciendo en la escuela de administración de bueno autoaprendizaje autónomo ahorita hablo de esto y esto de procesos guiados de autorreflexión que hay una diferencia entre estos dos entonces ¿cómo será la experiencia del estudiante? el estudiante debe entrar y antes de entrar cojo el último elemento nosotros debemos ser capaces de perfilar entonces para eso que necesitamos hacer una lectura intencionada de su saber 11 una lectura intencionada de su saber 9 de su saber 7 y poder entender él quién es poder conocer mejor sus antecedentes personales y familiares y mediante la analítica poder intuir un poco cuál puede ser o sea conocer mejor el perfil de nuestro estudiante en la escuela de administración esto es crítico a nosotros nos entran cada semestre alrededor de 500 estudiantes yo ¿cómo hago para conocer a 500 a nivel individual? me es imposible entonces yo tengo que recurrir a la tecnología para poderlos perfilar perfilándolos les hago entonces la combinación la dieta de aprendizaje entonces en la dieta de aprendizaje sí tendrás que pasar por estos espacios de formación tradicional en estos espacios de formación tradicional se te desarrollarán que es el tema de aquí abajo la analítica ya de cada estudiante debes mover tus indicadores en este tipo de sentidos pero dado tu perfil hombre tú eres un candidato ideal para ser representante estudiantil pero sí que decírselo de entrada o sea tú piensa que vas a ser un representante estudiantil hombre tú eres un candidato ideal para irse a intercambio eso díselo desde el primer semestre desde la primera semana y eso significa que más o menos en este periodo de tiempo debes irse programando en eso tú eres ideal para un proyecto como Kratos tú eres ideal para un proyecto como Living the Factory tú eres ideal para un proyecto como X-Culture tú eres ideal para un proyecto de ¿cómo se llama el DHL? el que hizo Chris International Sales Competition algo así tú eres ideal para un proyecto de Naciones Unidas así o sea todo el menú de acciones de aprendizaje experiencial o sea aprendizaje tradicional cualquiera de las opciones de aprendizaje experiencial que tenemos y en autoaprendizaje otro proyecto que estamos haciendo que yo espero en agosto tener el primer prototipo funcional en marcha que ya en otras universidades lo tienen en el mundo no muchas pero algunas lo empiezan a tener y es esto lo vas a aprender tú solito frente a un ciberinstructor ¿qué es un ciberinstructor? es un aparato que tiene un programa que es capaz de reconocerte sabe que tú eres tú sabe que tú eres Manuel Acevedo y tiene un track record de cuántas veces has interactuado con él y qué pasó contigo entonces estamos sabemos que una de las competencias claves que tienen que tener los estudiantes de la escuela de administración para que sean exitosos en su desempeño laboral es que deben saber hacer buenas presentaciones listo entonces le decimos un profesor ¿cómo vas a fomentar las buenas presentaciones en tus alumnos? entonces dice no, los voy a poner a todos a hacer una presentación a ver tenemos 16 sesiones en un semestre una presentación cada uno es ¿qué hace ese estudiante en las otras 15 sesiones? ver a sus compañeros ya sabemos lo que pasa ahí si no viene en la clase y en la clase no se puede llamar presentaciones efectivas yo no puedo dedicar tres créditos a eso entonces el ciberinstructor cuando usted descompone presentaciones efectivas pareto 20-80 20% es la postura corporal pero eso es el 80% del mensaje entonces si tú diseñas unos patrones computarizados de qué es una buena presentación una buena postura corporal en la presentación tú se lo metes a un dispositivo que es capaz de reconocerlo entonces empieza ah, Manuel Acevedo ok arranquemos entonces arranquemos es que yo empiezo a hacer una presentación y me dice chuuu vas mal porque tu postura corporal tiene apenas un grado de ajuste del 45% con lo que debería ser hombre de 80 para arriba te digo que estás bien de 50 para abajo te digo que estás mal entre 50 y 70 te digo ahí lo vas logrando entre 70 y 80 le digo está cerca entonces eso que lo pondremos a leer en agosto pues la prueba piloto esperamos que ya luego se pueda hacer masificado nos va a permitir ciertas competencias que el estudiante las tenga que desarrollar él en el momento que quiera cuál es el profesor no sé pues cómo le irá a poner Carlos Jaramillo pero de alguna manera usted tiene que pasar tiene que tener tiene que pasar la prueba de presentación corporal su profesor llama XY24 ¿dónde está XY24? ah si está puesto en el bloque 26 en el sótano ¿y a qué horas tengo que hacer la prueba con XY24? no 3 de la mañana hágale él está ahí 5 de la mañana hágale 24 de diciembre hágale 31 de octubre hágale cuando quiera ¿cuántas veces lo tiene que hacer? ¿cuántas veces sea necesaria hasta que XY24 le diga que usted ya su cuerpo adquirió la plasticidad necesaria para que usted pueda hacer una buena presentación personal y ahí queremos seguir con otras tono de voz mirada proyección bueno articulación otras pruebas computarizadas por ejemplo para gramática o sea porque hay correcto ya existen correctores computarizados entonces simplemente adquirimos la licencia respectiva tú tienes que sentarte y tienes que escribir y el computador te dice no estás escribiendo mal hasta que no lo hagas y no lo hagas hasta que hasta que no lo logres hacer no vas a pasar entonces habla de clase aprendizaje experiencial autoaprendizaje asistido por computación yo necesito computación o no sé cuál será por la técnica y con un proceso ahí sí con su jefe de carrera venga miremos usted quién es usted qué ha hecho cómo va usted en las materias cómo va usted en los aprendizajes experienciales cómo va usted con la máquina hombre vos sos vos sos material de primera línea centro de departamento de prácticas este estudiante vea es para este tipo de organizaciones centro de egresados vea este muchacho es para este tipo de convocatorias hombre vos si estás en el lugar correcto eso es lo que nosotros queremos hagan los jefes de programa sean coaches de sus estudiantes pero para eso necesitan datos procesados que les permitan hacer una conversación con valor agregado hoy un coordinador de programa hacerle una asesoría al estudiante es lo más difícil del mundo tiene que arrancar de cero ¿cómo te llamas? ah Mauricio Pérez entonces busque pues a Mauricio Pérez qué código tiene trate de inferir por las materias más o menos cómo le está yendo qué sabemos de su familia nada pues no está registrado en ninguna parte qué sabemos de sus gustos actitudes estilos nada eso no está registrado en ninguna parte participa en algún grupo estudiantil no sabemos eso no está registrado en ninguna parte entonces claro los jefes de programa les queda muy difícil hacerle acompañamiento a sus estudiantes en la construcción de un proyecto de vida que tendrá una carrera de pregrado asociada como palanca para que ese proyecto de vida se impulse la analogía que es lo que estamos haciendo en este proceso de transformación de los planes de estudio de los pregrados de la escuela de administración es la universidad es una plataforma de lanzamiento el estudiante es un cohete en potencia entonces qué nos sentamos a hacer con él hombre cuál es tu sueño yo quiero ir a Marte ok chévere ir a Marte desde esa plataforma de lanzamiento te podemos enviar a Marte pero tú lo que necesitas es trabajar en esto para que cuando te pongas aquí salgas para Marte yo quiero ir a la luna chévere ir a la luna o sea con cada uno tener esa conversación y que ellos vean la universidad como una plataforma desde la que les impulsamos sus proyectos de vida no sé si no sé pues no sé cómo lo terminamos haciendo pero creo creo que hay material para hacerlo es un proyecto y es una visión supremamente ambiciosa la que tiene en este momento la escuela creo que está muy alineada con en general lo que es ahora la visión de la universidad sobre conceptos incluso más más amplios o que son sombrillas más amplias a lo que se está haciendo como el aprendizaje activo donde lo que buscamos es movilizar tanto a docente como a estudiante en una actitud renovada digamos no en el sentido de que actualmente las cosas no funcionen como estaba también aclarando el decano sino que pueden hacerse muchísimo mejor y pensar en el estudiante como un sujeto que tiene un proyecto de vida hace que el modelo se necesite reconfigurar en muchos sentidos pensarlo como usted mismo lo expresa en torno de un menú de opciones o como un abanico de posibilidades dependiendo de la naturaleza de ese estudiante que busca desde su aspecto intelectual emocional de su proyecto de vida en general hace que para la universidad se convierta en un desafío pues saber qué ofrecerle y no es fácil si no hay una mediación de tecnología de por medio es cierto es decir si no tenemos ese recurso tecnológico para que nos haga la analítica de datos masivos que es lo que pasa aquí en este caso y si además y más importante todavía no tenemos a un profesor que resignifica su rol como un acompañante y un orientador en ese proceso de aprendizaje pues mucho menos porque hay una noción a veces obviamente falsa pero que se puede dar y es que el lugar del profesor no se entiende muy bien esa reconfiguración que se da hacia donde apunta cuando entran todos estos elementos tecnológicos a jugar y el profesor es supremamente importante y potenciador de que realmente todos estos procesos que en el papel se pueden decir o se pueden describir tan fácil realmente si sucedan en la realidad entonces pues nosotros como laboratorio también estamos supremamente interesados y conectados en continuar promoviendo estos escenarios en la universidad desde la escuela de administración que ha sido una de las puntas de lanza para moverse pues en este proceso de transformación del modelo pedagógico de AFIT pues estamos completamente conectados pues en seguir con el proceso y como les decía ahorita pues queremos abrir el espacio para que quizá ustedes en la medida que han ido escuchando al decano les han surgido algunas preguntas o les han surgido algunos comentarios sobre lo que han escuchado hasta el momento seguro para los que ya conocían Kratos desde antes reafirmen algunas de las ideas o hay cosas nuevas y para quienes no conocían del proyecto quisiéramos escucharlos si tienen alguna inquietud alguno que le quieran formular al decano Bueno, buenas tardes yo estoy realmente asombrada pues porque si había oído hablar de Kratos pero no sabía sinceramente que era sabía que era como varias escuelas que se unían para lograr un objetivo estoy asombrada y verdad pues muchas felicitaciones decano me parece espectacular tenía dos preguntas una con relacional a esa forma de aprendizaje que están teniendo los estudiantes creo que es como más bien un enfoque en competencias yo creo si no han pensado de pronto en ese ayudarles a los estudiantes a desarrollar su proyecto de vida no lo podía hacer el asesor que nos nombran desde los primeros semestres creo que le quitarían carga al jefe de carrera el asesor tendría unos más o menos unos 15 o 20 estudiantes más o menos durante toda su vida que estuviera conectado todo el tiempo a lo mejor se podría de pronto explotar mucho mejor que habría una relación ya muy personalizada entre el asesor profesor y estudiante y la segunda es pues yo yo veo mucho el derecho ahí o sea yo lo veo desde las exportaciones las importaciones propiedad intelectual riesgos todo el tema del manejo del espacio aéreo como podríamos digamos invitar o involucrar a los estudiantes porque yo sé que en la escuela también hay muchos estudiantes que les encanta el tema de los retos y a lo mejor entonces podrían participar ahí si podríamos de pronto engrar un espacio especial no sé son preguntas pues como muy puntuales pero quiero aprovechar pues el momento ya que somos pocos no pues en primer lugar muchas gracias esto es una construcción de la universidad o sea si la universidad no hubiera iniciado si la escuela de ingeniería no tuviera la vocación y la orientación hacia los proyectos y hacia los desafíos que tiene en alguna reunión yo no recuerdo con quién no sé si fue en una acreditación o alguna visita de pares alguna cosa algún profesor de otra universidad de ingeniería le dijo a Alberto decano de ingenierías y a usted no le da temor que los estudiantes dañen las herramientas que hay en los laboratorios él dijo pues si se dañan se arreglan pues pero con una naturalidad así asombrosa y el otro se quedaba como como hay de verdad cuando uno va a otras universidades estaba en ESAN estaba en Lima y ellos demuestran el Fab Lab el Fab Lab es una iniciativa que nace en Estados Unidos en Boston y lo que busca es espacios más o menos de este tamaño llenos de algunas máquinas impresoras en 3D máquinas cortadoras de láser y eso es parte de una red y los estudiantes pueden bajar diseños y esos diseños los pueden convertir en sillas en muebles y en todo lo demás yo digo esta universidad es un Fab Lab de 11 hectáreas o sea desde la génesis de la escuela de ingeniería eso ha estado presente y sin esa cultura Kratos no hubiese existido entonces más que una más que una materialización de la escuela de administración es una manifestación de lo que somos como universidad y por eso cuando a mí me dan las gracias yo les digo no gracias a Eafit gracias a Eafit existe un programa como Kratos entonces tomo ese agradecimiento a toda la universidad en su conjunto y no a la escuela de administración como tal estamos poniendo nuestro pedacito construimos una organización que es lo que nos gusta hacer para poder gestionar de manera más amplia y efectiva una iniciativa que por su naturaleza le pertenece a todos estudiantes de derecho y ahorita brinco a la primera claro en cualquier momento si quieren que vayan los salones vamos a los salones si quieren que simplemente vayan a los laboratorios vayan a los laboratorios no hay fecha de entrada no hay fecha de salida los muchachos también se salen entonces cuando se salen les preguntamos por qué y eso también es para nosotros datos porque nos permite saber qué aprendió y por qué no continuó unos entran a mitad otros salen a unos salen de vacaciones y vuelven se hace un tiempito y vuelven los que quieren que se les dé crédito académico les dicen claro que sí les podemos dar crédito académico hable con su jefe de programa y que el jefe de programa conceptúe si la tarea que vas a hacer o qué tarea tendrías que hacer para que te pueda dar créditos por esa tarea que estás haciendo a la fecha creo que solamente tres estudiantes de 130 han pedido que le reconozcan tres créditos cada uno o sea hemos reconocido nueve de un montón de horas de un montón de muchachos eso lo que nos muestra es que los jóvenes no quieren renunciar al salón de clase les gusta ir al salón de clase y cuando están en crato les gusta ir con una hacerle preguntas al salón de clase entonces quieren hacerle preguntas al profesor de contabilidad porque están llevando la contabilidad quieren hacerle preguntas al profesor de cálculo porque tienen que hacer el cálculo volumétrico de la caja en la que van a guardar el dispositivo entonces eso lo hemos encontrado supremamente atractivo y estoy seguro que en derecho sí que es cierto como tú dices están todas las facetas público, privado administrativo todo se vería ahí y eso lo podemos conversar sin problema el acompañamiento en los consejos académicos yo digo ya hombre es que el problema en la escuela de administración es de grandes números entonces tomamos una medida cualquier medida que sea no, eso que lo consulten con el jefe del programa y yo, ok tengo 4000 estudiantes supongamos que el 10% tuviesen una duda eso es un 400 ¿usted sabe cuánto tiempo nos toma atender 400? pues y entonces cogemos la curva la cola larga biología si tiene 100 estudiantes el 10% son 10 los atienden una mañana aquí son dos semanas entonces hemos entendido que si no es a través de la tecnología porque es que la otra solución es pues deme pues deme 40 profesores más yo los recibo con cariño porque todos los profesores de la escuela son maravillosos pero yo sé pues que es materialmente imposible para la universidad darle a la escuela de administración 40 profesores pero no teniéndolos entonces utilicemos la tecnología y estamos convencidos que esa figura de los asesores asignados por admisiones y registro no funciona ¿por qué no funciona? porque tú vas teniendo versiones de los planes de estudio entonces es que eso es eso es un reparto aleatorio entonces hay profesores de la escuela de administración Sandra tiene 200 estudiantes pero Sandra no sabe con qué criterio le asignaron los 200 estudiantes y su compañero de oficina entonces tiene al lado ¿a quién? a Sasha perfecto mejor ejemplo no podíamos tener Sasha acaba de reincorporarse de su doctorado estuvo 5 años estudiando aquí y en Finlandia y tiene otros 200 estudiantes el plan de estudios de negocios internacionales en los últimos 5 años ha tenido 2 versiones Sasha le hace una asesoría al estudiante y lo asesora mal no porque Sasha sea malo el plan de estudios cambió y Sasha no se enteró estaba preocupado por sacar adelante su doctorado que es lo que le estábamos pidiendo lo saca adelante tu doctorado entonces nosotros no creemos en el modelo del asesor asignado por admisiones y registro no es un problema con admisiones y registro es un problema con la lógica de comprensión del modelo de acompañamiento no se lo podemos cargar a Kratos porque no todos pasan por ahí pero si creemos que los jefes de programa pueden ser mucho más efectivos y son los mejores asesores de los estudiantes si tú le entregas al jefe de programa una hojita un dashboard de control donde él tiene todo lo que tiene que saber para poder decir a ese estudiante dónde está porque los jefes de programa ya tienen ese olfán entonces aquí sería por ejemplo edad colegio previo estudios previos promedio crédito no por materia sino por núcleos temáticos las que tienen que ver con las competencias financieras las que tienen que ver con las competencias comerciales participar en este tipo de proyectos trun trun historia de vida y aquí tú le pones con analítica pues con unos datos de porcentaje de ajuste con ciertos perfiles de alumnos no puede perfilar 12 perfiles de estudiantes de pregrado no les pongamos etiquetas pongámosle simplemente por nomenclatura letras el estudiante ABC hasta que llegues a la letra ABC DE E5 FG HIJ KL este es estudiante L entonces tú ya sabes entonces tú ya sabes cómo asesorar entonces le puedes dar una asesoría personalizada muy asertiva que a ti te permita poder como jefe de programa ayudarle a él a vivir la experiencia de estudiar en el AFIP los jefes de programa es una tarea importantísima pero yo siento que la universidad no la valora adecuadamente los jefes de programa ven dos tipos de estudiantes poblaciones grandes se comportan como la distribución probabilística normal nosotros tenemos población grande de estudiantes 12.000 estudiantes de pregrado unos más unos menos tú tienes el 68% de los estudiantes van bien pierden una pierden dos hacen el registro de materias tienen promedio 3.8 4.2 tú no los ves ellos van van por su camino tú tienes los que tienen más dos y más tres desviaciones estándar por encima de la media estos son los estudiantes que son muy brillantes eso los conoce el jefe del programa porque son los que dicen me publicaron este paper es en España ¿cómo me ayudas? sino ay ¿cómo le ayudo? ¿cómo le digo que sí pero cómo le digo que no? ¿de dónde saco? entonces el jefe del programa es como angustiado ¿qué hago? ¿de dónde miro? todo lo demás y tú tienes los que están menos dos menos tres estos son las papas calientes el que ha perdido el que tiene seis reingresos encima el que es grosero entonces el jefe de programa termina angustiado por estos y agotado por estos y se le olvida el promedio pues se le olvida no si estos van bien déjenlos que sigan pues sí o sea estos no necesitan intervención déjenlos que fluyan pero entonces uno está pensando en cómo renovar la experiencia de todos con un sistema de esta naturaleza institucionalmente uno los puede tratar los que son muy buenos podemos saber cuántos son muy buenos podemos saber qué es los que los hace tan buenos démosles un acompañamiento institucional porque es que son embajadores de la universidad los que son muy flojos muy malos a estos démosles un tratamiento institucional es que muchos de sus problemas no son académicos son de otra índole que tienen una incidencia académica y el jefe de programa que pueda concentrarse en esta población que con esta data es capaz de hacerlo super bien y nos quitamos de encima de pronto necesitará un asistente en analítica pero eso pues tampoco es tan complicado ni tampoco es tan costoso pero puede agregarle mucho valor a la población estudiantil lo importante es que el estudiante de pregrado y de posgrado pero por ahora lo vemos del pre sienta que su universidad lo vio que su universidad lo acompañó de hecho el lunes 2 de abril tenemos la gala de reconocimiento a los estudiantes de excelencia de la escuela de administración entonces ¿qué es lo que hacemos? yo le decía los estudiantes buenos ¿quiénes los ven? ah yo conozco a dos yo conozco a tres yo conozco a cuatro y yo ok usted lo vio o la universidad lo vio ah yo soy la universidad no, no yo sé que sí yo intento decir que no pero pero no vale la pena como que los subamos de perfil que sean más visibles entonces lo que hicimos fue por diferentes categorías rendimiento académico participación activa estudiantil y representación estudiantil deportes aprendizaje experiencial los vamos a citar a ellos y a sus papás les vamos a dar una plaquita pero buscando ¿qué? que esos muchachos digan me vieron mi esfuerzo valió la pena soy visible ese día fue el día de conversación en la casa ¿qué va a hacer ese muchacho? va a llegar al salón de clase y en el salón de clase va a ayudar a que el grupo o que el profesor no sucumba ante el estudiante promedio flojo no profe déjese parcial para dentro ocho días es que mire que hay parcial de lo otro no hay que ver que hay partido no hay que ver que el Medellín va a cambiar de técnico entonces el profe como que no sabe si sí, si no y es como por aplausos entonces termina en ocasiones cediendo en lo que no debía ceder y eso empieza a generar un mensaje rum, 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 rum entonces si nosotros ponemos a los estudiantes bueno decimos ustedes son buenos sigan siendo buenos queremos que sean tan buenos aquí como son en la aula de clase esos notos que se le paran a sus compañeros y dicen no, no, no espérense a ver esto estaba dicho desde el primer día de clases uno necesita esos aliados como profesor digan señores esto está dicho desde el primer día de clase y el examen es mañana mañana eso va haciendo que los estudiantes se vayan volviendo metódicos y rigurosos esto no es si eso estaba en el pacto pedagógico lo mejor que podemos hacer es respetarlo o sea si nosotros falseamos el pacto pedagógico abrimos la puerta a que sea otro el que conduzca la experiencia en la aula de clase entonces creemos que la figura de los asesores volviendo a la analogía como la tenemos no es funcional porque los asesores que tienen nuestros estudiantes asignados no son los idóneos no porque no sean profesores no porque no sean buenos profesores son malos asesores son buenos profesores pero malos asesores digo yo pues y está quedando grabado ay que va a decir Claudia bueno no yo también estoy muy impactada porque yo pensé que iba a escuchar hablar de una experiencia como Kratos que ya había escuchado a Juan Esteban en algún momento pero lo que veo es que es como la punta del iceberg para empezar a hacer un desarrollo muy interesante en toda la universidad y ojalá pues ese sueño tan grande tan espectacular pues sea obviamente realidad en no mucho tiempo cierto y que tengamos esa posibilidad pues como de una educación tan diferente para los estudiantes como la estás planteando pues en este momento me llamaba la atención porque pues porque uno cuando ve Kratos dice y cuántos tienen la fortuna de participar ahí cierto entonces tenemos no sé tres o cuatro versiones no sé cuántas y tenemos 130 estudiantes estabas diciendo ahorita pero uno dice es que 130 son muy poquitos para 12 mil entonces ¿cómo vamos a hacer para que esta experiencia no sea pues para que unos poquitos hayan tenido la fortuna de participar ahí sino para que lo podamos realmente pues como masificar y sea algo pues como de lo que estás entonces tenía ese montón de preguntas pero a medida que fuiste avanzando pues como en la presentación me parece espectacular pues como lo que es la proyección de lo que vamos a tener en las diferentes oportunidades pues como de aprendizaje pero si tengo todavía una pregunta sobre Kratos y sobre esas experiencias y es ¿cómo han hecho los estudiantes para compaginar sus actividades normales y regulares que todos se quejan porque dicen es que estoy full o sea tengo seis materias y estoy al 100 y esto obviamente les debe demandar no sé un 50 adicional ¿cómo han visto ustedes para entender que son capaces realmente de asumir los dos retos el reto de su semestre académico normal y corriente aunque nos contabas ahorita que hay algunos que se salen pues y otros que siguen el reto de su semestre académico pero además el reto de participar en un proyecto de este estilo ¿cómo cómo has visto esa compaginación? En primer lugar Sonia pues Ingeniería Empresarial es un proyecto compartido o sea que muchos de estos temas también se irán irrigando a Ingeniería Empresarial lo cual nos alegra un montón en la Escuela de Administración pues va a ser el quinto pregrado de la escuela pues no es exclusivo de la escuela pero es un pregrado de la Escuela de Administración te respondo la de los 130 porque es una pregunta que yo creo que es importante por eso dejamos de ser un proyecto y nos volvimos el programa aloja proyectos por ahora la capacidad de financiación nos da para tres de ese tamaño ¿qué queremos hacer en la temporada 2019-2020? porque esto es como las series de televisión por temporada la primera temporada fue Cambria la segunda temporada fue 17-18 la tercera temporada será 19-20 le estamos diciendo a los patrocinadores que nos apoyen con más recursos pero ese mayor recurso va a fortalecer el equipo de gestión porque el equipo de gestión hay cada uno de estos proyectos tiene un director técnico que tiene un compromiso de aprendizaje y de desempeño dedicado 100% a estar con los estudiantes no son solamente nuestros profes hay tres niveles está el estudiante está su director técnico y están los profesores que hacemos parte del grupo base de Cratos entonces queremos fortalecer el grupo base para poder a futuro no tener tres sino tener cinco tener seis tener siete tener ocho tener diez en la medida que tengamos diez pues multiplicaremos la capacidad de carga del sistema irá subiendo de 130 a 200 a 300 creo que Cratos estará en su modelo de madurez alrededor de los 500 estudiantes 500 estudiantes sí son el que vendrá a ser de la población de la universidad digamos que es una población de 10 mil sería el que 5% a ver 50% si fuera 5 mil 5% será el 5% de los estudiantes pero lo que ellos traen en el escenario del aula de clase cómo se relacionan con sus compañeros sentimos que ellos generan un impacto una externalidad en el salón de clase y es que esos muchachos son diferentes y arrastran a sus compañeros además el portafolio de actividades de aprendizaje experiencial tiene muchas más entonces otros estarán los semilleros de investigación otros estarán en la representación estudiantil otros harán deporte representativo entonces de esa manera creemos que la meta que nos podríamos trazar como institución es que hombre uno de cada dos estén actividades complementarias al aula de clase que les ayuden a desplegar lo bueno que estamos haciendo con Kratos creo yo es que estamos desarrollando unas baterías psicométricas que por ejemplo deportes podría empezar a utilizar los estudiantes que yo tengo de este programa que hacen deportes cómo entran cómo evolucionan y cómo salen que esto lo podría utilizar la organización estudiantil los jóvenes que participan en los comités internos de carrera cómo entran cómo evolucionan y cómo salen de hecho ahí está surgiendo con Cristina Robledo profesora del departamento de negocios internacionales y Juan Pablo Román profe del departamento de negocios internacionales también una iniciativa en ese sentido que creo que tiene mucho futuro inspirada en Kratos pero generando beneficios para todos los demás en cuanto en cuanto a la otra pregunta Sonia que ya se me olvidó ¿cómo fue su compagina? ah, ¿cómo compagina? cierto el tiempo yo me voy a referir a la experiencia a las palabras más que la experiencia de Alejandra Alejandra Muñoz Alejandra Muñoz es estudiante de negocios internacionales cuando estaba en Kratos estaba en primer semestre tenía 17 años fue muy graciosa la historia cuando ella su padre que es empleado de EPM le dijo no, yo le pago el viaje a Bélgica entonces fue a la agencia de viajes a comprar el pasaje a comprar el seguro médico porque ella había comprado el pasaje y tenía que ir el padre acudiente para dar el permiso el papá le preguntó a la persona de la agencia de viajes oye, ¿cuánto vale un tiquete de Bélgica? vale dos millones y medio ah, listo, denme uno entonces ella lo miró como, papá ¿y usted qué va a hacer? no, mija yo voy a ver eso es una cosa muy maravillosa y fue el ángel de la guardia de todos estos muchachos entonces Don Euler para arriba Don Euler para abajo y Don Euler dice Alejandra él es padre de cinco hijas cinco hijas mujeres Alejandra es una de ellas y la hermana menor de Alejandra que también estudia negocios está ahora también en el programa entonces que cuando salió el vehículo Kratos a la pista a él se le salían las lágrimas y que le decía papá, usted nunca lloraba por mí iba a llorar por un carro entonces Don Euler es un persona espectacular y Alejandra un día me comentaba cuando hice una presentación en un colegio ¿saben qué me pasó? porque ella habla así ¿saben qué me pasó cuando yo entré a Kratos? me di cuenta que había más cosas que hacer en la universidad porque mi vida era muy sencilla yo iba a clase de seis de la mañana ¡qué madrugón! y llegaba a la casa a dormir porque ¡qué madrugón! tan tremendo dormía hasta la una almorzaba estudiaba y después salía y al otro día iba a clase esos son los estudiantes que dicen que están llenos de cosas claro es que el día se les va en eso no está mal ni más faltaba pero ¿qué está haciendo Alejandra hoy? viene a clase de seis sigue diciendo que es un madrugón muy tremendo pero a las nueve sale para el taller y trabaja en el taller y en el taller hace algunas actividades de estudio y después almuerza aquí con sus compañeros entonces ella sigue cumpliendo de hecho le está rindiendo más el tiempo y está siendo más eficaz en su proceso de aprendizaje entonces lo que los mismos estudiantes encuentran es que tenían muchos espacios que posiblemente se iban en trayectos en desplazamientos que poco valor les agregaban en su proceso de formación y que ese tiempo le están invirtiendo en este tipo de experiencias que sí les están agregando muchísimo valor en su proceso de formación cuando hicimos Cambria pues era un sistema de producción completamente anormal pues trabajaban hasta las 3 de la mañana los muchachos que vivían en lugares donde se llegaban en metro se quedaban aquí hasta que salía el primer metro y ellos decían no, no estos muchachos se van a enfermar o sea esto no puede ser así entonces por eso extendimos el tiempo introdujimos estos procesos nuevos y hoy los muchachos llegan se quedan hasta una hora razonable nueve de la noche salen con todo el mundo vuelven se programan tienen vida social comparten lo que están haciendo menos es que están viendo menos televisión eso sí dice yo creo que un par de años que no vean televisión no les va a afectar mayormente su proceso de socialización bueno buenas tardes mi nombre es Harold Franco soy de cátedra en un diplomado y en una especialización altamente impactado y muy positivo con el programa Cratos realmente no lo conocía posiblemente por no mantenerme en la universidad pero si me quedan dudas una de ellas pues era la de la que Sonia ya expresó por el número tan pequeño de estudiantes pero lo otro es cómo podemos hacer que esos proyectos que hoy son de alta tecnología de innovación se vuelvan un poco más prácticos para las empresas colombianas yo soy consultor al mismo tiempo y me he dado cuenta en el mundo empresarial donde casi no sé el 95% de la empresa colombiana es PyME no es una alta compañía o gran compañía y donde los empresarios están preocupados por cosas más pequeñas que de pronto lanzar un globo al espacio o hacer un carro eléctrico en fin que tenga alta rotación o alta movilidad están más preocupados por su día a día de la empresa y uno hoy que conoce por ejemplo de tecnologías disruptivas a nivel de tecnologías de información uno ve que el impacto y el uso de estas tecnologías en la empresa es muy bajo realmente da tristeza el uso de las tecnologías en las empresas pensaría uno que con el tiempo es posible que ustedes miren hacia allá para ver cómo hacer proyectos de todas maneras más pequeños que generen un impacto a este tipo de empresario de las PyME y me parecería que sería una manera pues de hacerlo han pensado en eso cómo podemos dar solución a esa problemática empresarial que es del día a día nuestro esa está buena nosotros vemos tres niveles y no le hemos hablado al interior de Kratos sino como universidad nivel número uno y este es un tema que tenemos con el centro de egresados lo estamos llamando última milla para la productividad es un programita que nos inventamos entre la escuela de administración y el centro de egresados que dice lo siguiente dos puntos abro comillas vienen las empresarios y nos dicen no es que yo contrato egresados de AFIP y no dura o peor yo nunca contrato egresados de AFIP es que somos una organización muy pequeña y pues que le vamos a poder pagar lo que ellos esperan entonces la falta de información se llena con imaginación entonces lo que le estamos diciendo a las empresas es vea o ellos no saben la empresa en la que estamos metidos no saben la industria en la que nosotros estamos trabajando entonces claro me toca volverlos a educar cuando entran a trabajar entonces decimos vea yo no puedo diseñar un plan de estudios para todas las tipologías de organizaciones en las que van a trabajar mis egresados pues es que es imposible unos irán al comercio otros irán a la banca otros irán al sector del turismo otros irán al sector de tecnologías emergentes otros irán a la industria alimenticia otros irán al sector educativo otros al sector oficial yo no puedo tener 20 versiones del plan de estudios de negocios internacionales dadas 20 tipologías de organizaciones en las que ellos pueden estar yo tengo un programa en el que ayudo a que el estudiante aprenda de los fundamentos de su disciplina para que le pueda agregar valor a organizaciones de este tipo sin embargo reconozco que cada sector suele tener unas dinámicas que si ese estudiante las conoce PYME conoce la dinámica de la PYME le va a ser más fácil entrar a agregar valor eso es lo que nos llamamos el plug and play como hacer que un estudiante nosotros le entregamos el diploma al día siguiente empieza a trabajar y empieza a generar valor casi que los costos de formación en la empresa son mínimos y entra de una a inyectar energía y a inyectar empuje entusiasmo y hacer que la organización se transforme lo que les hemos dicho a las empresas venga usted tiene alguna expectativa de vinculación de egresados en los próximos años plural 5 10 si si la tengo venga pues hagamos una última milla para la productividad un OMPP como lo llamamos usted me va a traer sus baterías de selección y vamos a elegir de un subconjunto de estudiantes próximos a graduarse aquellos que potencialmente podrían servir en su empresa y vamos a hacer un análisis de brechas que brechas tendrían que subsanarse en estos estudiantes para que le agreguen el máximo valor posible en el momento de su arranque y los closterizamos hombre estos tienen estas competencias que les hacen falta que son declaraciones del programa que no están evidentes en ellos ah listo eso me toca entrar a mi como universidad e intervenirlos estas son competencias que usted espera pero que yo no se las prometí eso no quiere decir que no me va a hacer cargo venga pues como las vamos a hacer juntos usted y yo como les vamos a enseñar de eso aquí o en su empresa aquí con su gente aquí con mi gente allá con mi gente cualquiera de las combinaciones posibles y de esos 20 que empezaron usted selecciona los 2 o 3 que quiere este año esos 2 o 3 que selecciona se convierten en generadores de valor pero que estamos haciendo con Kratos lo que estamos haciendo con Kratos es que le estamos diciendo a las empresas de UMPP venga acá que aquí hay una gente con un talento diferente y que tienen una ¿cómo llamarlo? como una proximidad cercanía familiaridad gusto por las tecnologías y que comprenden que las tecnologías son habilitantes de la productividad lo que a los empresarios los agobia es que el día a día se los come y no los deja pensar entonces lo que le estamos diciendo a estas empresas es tenga estos muchachos no los meta en el día a día métalos a pensar a desarrollar y a intervenir en la organización para que sea más productivo casi que no se ponga a montar de una unidad de investigación y desarrollo es demasiado costoso quizás para usted pero un joven de estos que no le tiene miedo de ningún reto o sea es que cuando usted le dicen 90 días hay que hacer un carro y dicen ah listo yo lo hago y lo hacen y van a ver y que compiten con Cambridge después una empresa dice no es que tenemos que abrir un nuevo mercado en Tailandia ah listo ¿qué hay que hacer? no es que necesitamos cambiar desde las tecnologías o tenemos que incorporar estas tecnologías para que esta empresa sea más productiva listo hágale estos son muchachos del hágale hágale yo me le mido no son muchachos del no no sé no no lo aprendí ay no no me lo enseñaron que es lo que los empleadores me decían cuando empecé con este cargo estos son muchachos listos para salir a hacer y se remangan y buscan y encuentran que esta universidad la universidad colombiana en general pero esta universidad en particular es una caja de herramientas maravillosa entonces le pueden decir a ese empresario venga acerquémonos a EAFIT vea allá nos pueden dar un curso de esto o allá podemos correr un piloto de esto o allá podríamos hacer un proyecto de esto o allá podemos hacer un prototipo de esto y eso va generando en el empresario una posibilidad de incorporación y transformación tecnológica interna lo tercero que es lo que yo creo que es más efectivo es una combinación de las dos anteriores en su momento el gobierno colombiano nos encomendó que le ayudáramos a las empresas pequeñas y medianas a construir planes exportadores y ahí nació un programa pues Andrés lo conoce muy bien que llamaba Expo PYME y se hacían cohortes en esas cohortes de empresario se trabajaba con cada uno de ellos pensando en su plan de internacionalización y se les entregaba un plan de internacionalización armado y se les acompañaba en el arranque historias hermosísimas surgidas de ese Expo PYME por ejemplo lo de Tostado Susanita Susanita una señora que tenía un saber hacer específico la separación de su esposo tenía que velar por sus hijos yo que se hacer se hacer tostadas y empezó a hornear tostadas y tenía un mercado local pero llegó Expo PYME y ella dijo pues son tostadas para el mundo y hoy Susanita es otra empresa súper distintas Panadería Perman igual Semco Cosmetics igual Ragged igual un montón de empresas que de la mano de esos proyectos fueron capaces de reinventarse en función de su desarrollo internacional Innovación Eafit que es la unidad encargada de eso viene discutiendo con impulsa esperemos que esa convocatoria la lancen en el próximo mes que ya dijeron que la iban a lanzar cómo bajar recursos para coger PYME y ayudarles a incorporar tecnologías que las hagan más productivas de lo contrario esos empresarios solos sin ayuda externa ya sea que contrate una persona con esta visión o se matriculen en un programa como el que se pretende hacer con el apoyo de Impulsa no creo que sean capaces de dar el salto es que la cotidianidad se los come y es muy difícil dejar a un lado tiempo para pensar tiempo para jalonar el empresario PYME ese es su drama pienso o como coma y no no sé si alguna de los profesores Sandra o la otra profe tienen alguna pregunta bueno pues decano para cerrar yo quisiera hacer como haciéndole también un poco de evocación al título del conversatorio de hoy que hablaba de la evolución de las buenas prácticas en aprendizaje experiencial que nos contara ya nos lo esbozó un poco a lo largo de estas dos horas que nos contara un poco cuáles son los siguientes pasos para Kratos dónde ve Kratos en los próximos dos, tres años a ver dos, tres años es muy cerquita es decir este año terminamos la segunda temporada 2018 este año tenemos que conseguir el recurso de la tercera temporada 2019-2020 le doy una probabilidad 50-50 ah bueno ¿qué hicimos en esta segunda temporada? ¿Kratos funciona en otros contextos universitarios? esa fue una pregunta que nos hicimos entonces dijimos ¿cómo es el proyecto del vehículo? dividiéndolo en subcomponentes ¿qué subcomponentes se lo podemos delegar a otra universidad? ¡ay! pero ¿cómo se le ocurre? eso va a ser muy difícil y yo sé que va a ser muy difícil pues yo les decía ¿qué ha sido fácil? entonces tranquilos hombre ¿pero para qué meternos en eso? yo porque nosotros necesitamos saber si este es un modelo que funciona en diferentes contextos si funciona en diferentes contextos podemos apelar a la generalización y convertirlo en un modelo replicable en mayor pues y que transforme el aparato educativo de educación superior en Colombia y en otros países de la región bueno está bien señor ¿usted con quién se lo imagine? yo no vea tenemos buena relación con la católica de Pereira bueno y se llama menos parecida pero con unos recursos diferentes en una ciudad parecida pero diferente entonces el subcomponente del timón y las sillas se le entregaron a la católica la católica organizó sus equipos de estudiantes les están aplicando las mismas baterías de instrumentos eso ha sido súper interesante es decir eso ha salido súper mal pero súper interesante eso no ha salido bien se han enredado no han funcionado entonces ha sido una aprendizaje muy chévere para nosotros y para ellos yo creo que ya se lograron enderezar las cosas y al final vamos a tener porque es que así funcionan las empresas o sea si yo tengo una empresa fabricante de automóviles literalmente estoy haciendo un carro unas partes vienen de la India otras vienen de Alemania otras vienen de Brasil y eso se ensambla en Colombia y eso tiene que ensamblar perfecto o sea cuando llegue la puerta no tiene que estar el técnico de subila subila baja un poquito listo mochele mochele no puede ser así eso tiene que venir y pim ensamblar perfecto y nuestros estudiantes tienen que aprender a trabajar en esa lógica dado esta aprendizaje en la católica yo ya les estoy diciendo venga yo creo que nosotros deberíamos pensar en un equipo binacional para la carrera del 2020 me dicen ay no no podemos con uno con Pereira vamos a poder con otro país y yo pues sí pero pensémosle pensémosle entonces no sé si se logra en la temporada 19-20 o se pospone para la 21-22 pero yo creo que en 2-3 años estaremos haciendo proyectos entre varios países en principio estamos pensando los países de la alianza del pacífico ¿por qué? porque es que ahí está México ahí está Colombia ahí está Perú y está Chile y estos cuatro países somos una plataforma interesantísima de empresarial para hacer negocios con el Asia con Norteamérica y con Europa o sea veámonos como hermanos para poder generar desarrollo por la vida de nuestra conexión con las tres grandes economías del mundo la asiática la norteamericana y la europea yo creo que sí yo creo que vamos a hacer algo de ese estilo y que los jóvenes tengan aquí dos banderitas la banderita de Colombia y la banderita peruana porque es con quien más hemos avanzado solo hemos avanzado pues particularmente con ESAN con la vicerrectoría de investigación de ESAN con Nancy Matos si eso se hace como yo creo que puede pasar donde yo creo que vamos a aprender un montón donde yo creo que también vamos a vivir las duras y las maduras como lo estamos viviendo ahora el siguiente paso es hacer de Kratos una especie de franquicia académica con todo el modelo ya montado con todas las baterías de instrumentos con todo el aprendizaje con todos los manuales es empezar a hacer otro universo usted quiere tener algo como este estilo y dentro de Kratos meteríamos otras cosas pues Living the Factory o sea las actividades que hacemos de aprendizaje experiencial entonces ay sí yo necesito hacer eso pero no sé cómo aquí está y crear una red Kratos a nivel global donde existan programas Kratos en 100 universidades del mundo y es una comunidad de universidades y estudiantes vinculados en retos donde ya no serán equipos binacionales sino equipos multinacionales atendiendo desafíos globales pues finalmente el mundo es uno solo y los problemas de contaminación y los problemas de hambre y los problemas de educación son problemas compartidos por muchas naciones yo veo eso en 10 años yo veo que esta universidad profesores de esta universidad vayan a otras universidades en el mundo y vean un lugar y le dicen acabamos de abrir algo espectacular se llama Kratos y ellos se llenen de orgullo diciendo eso pasó en mi universidad eso nació en EAFIT eso es EAFIT así como los del MIT se llenan cuando van a cualquier parte del mundo y ven un Fab Lab pues ellos lo hicieron nosotros porque no estoy convencidísimo que podemos hacer cualquier cosa en este mundo esta universidad puede hacer lo que se le antoje hacer lo ha demostrado a lo largo de su historia perfecto yo creo que mejor cierre no hubiéramos podido tener de Kano muchísimas gracias por su generosidad para compartir todas estas experiencias que están teniendo como dice usted no solamente suscritas en la escuela de administración sino digamos en esa escuela como una punta de lanza que si definitivamente moviliza muchísimos cambios en la universidad pero a la vez cambios que son significativos porque convocan convocan a toda la comunidad académica a ustedes profes que asistieron muchísimas gracias también por habernos acompañado esperamos tener las memorias de esta conversación prontamente y se las estaremos pues enviando también para que ustedes las puedan tener cuando y las quieran repasar cuando las quieran repasar las tengan a la mano y esperamos que nos sigan acompañando en estos eventos de divulgación que tenemos aquí en el laboratorio que conozca nuestra agenda de formación que está en la página de Proyecto 50 para quienes no la conocen www.dafit.vd.co slash Proyecto 50 para que estén permanentemente conectados con nosotros y muchísimas gracias muchas gracias bueno Mónica aplausos 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 Gracias por ver el video